¡No puede! ¡Vamos ahí! Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Que hoy en el mundo no hay una estrella que echó la luz. Digo cuenta con su amor que caja hasta en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer la única en la ciudad. ¡Ah! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Debo sobrevivir mintiéndome. Haciendo donde hubiera que dar Donde un ángel me dijo al entrar Él me levanté como el humo azul Con sus brazas amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Te lo haces comprar Y en mi soledad Paraíso extraño Como te acuestas tú Y aunque me la quiero Libertad Y en mi soledad 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 Y en mi soledad